San Charbel, Dinero y Trabajo Urgente Oh glorioso Santo, bendito San Charbel, llamado por Dios para vivir en soledad, y que con penitencia y austeridad, e inspirado por la luz de la Eucaristía, llevaste tu cruz con paciencia y humildad, ilumina con tu inmensa fe nuestro camino, y con tu aliento fortifica nuestra esperanza. San Charbel, Hijo bien amado de Dios, que en la ermita, con auténtica pobreza y humildad, experimentaste el sufrimiento de cuerpo y alma para entregar glorioso en el cielo, enséñanos a llevar las dificultades de la vida con paciencia y valentía, y sálvanos de todas las desgracias que no podamos soportar. San Charbel, glorioso Santo milagroso e intercesor poderoso de todo necesitado, acudo a ti con toda la confianza de mi corazón a solicitar tu ayuda en mis graves problemas, a pedir que me auxilies y ampares en mis dificultades de dinero, trabajo o negocio. Santo amado, concédeme solución a mis necesidades. A continuación, hacer la petición con inmensa fe y esperanza en la poderosa mediación de San Charbel. San Charbel Una sola palabra tuya a tu amor, Jesús crucificado, nuestro Salvador y Redentor, es suficiente para que Él se apiade de mí y responda con celeridad a mi solicitud. San Charbel, virtuoso, tú que tanto amaste la Sagrada Eucaristía y a Jesucristo y a la Santísima Virgen María, solicita para nosotros pronta solución y enséñanos a conocerlos cada vez más para que nuestra fe se incremente. Ayúdanos a escuchar la voz de Dios y servirle mejor para cumplir su voluntad y vivir en su amor. Amén Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Amén Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Puedes repetir la oración y los rezos cinco días seguidos. Si te ha gustado el video, por favor compártelo, suscríbete al canal, puedes dejarme en los comentarios si quieres que refuerce tu oración. Y recuerda de siempre, difundir la palabra. Ahora, ahora, now, ahora. Oración a San Charbel para problemas difíciles y urgentes Glorioso San Charbel, intercesor en todo problema difícil, escucha nuestros ruegos Oh Santo Venerado, Tú que pasaste la vida en la soledad, en un ermita humilde y retirada Que no pensaste en el mundo ni en sus goces, que fuiste bendecido con dones y gracias Atiende a los que ahora te invocamos Milagroso San Charbel, que estás sentado a la diestra de Dios Padre Te pedimos que intercedas por nosotros, para que Él nos extienda Tu bendita mano Y nos socorra en las dificultades con Su misericordia Para que con Su amor y bondad ilumine nuestra mente Aumente nuestra fe y fortifique nuestra voluntad Para continuar nuestras oraciones y súplicas ante Ti y todos los santos Oh San Charbel, que haces milagros y realicias prodigios sobrenaturales Que curas a los enfermos, restituyes la razón de los perturbados Que devuelves la vista a los ciegos y el movimiento a los paralíticos Que das amor a los que viven en soledad Cobijo a los desamparados, justicia a los que se sienten amenazados Protección a los acosados y pronto auxilio a los necesitados Míranos con piedad, asístenos con Tu clemencia Y otórganos la gracia que con gran fe te imploramos A continuación, con humildad y confianza Hacer la petición San Charbel, monje venerable Pedimos Tu intercesión en estos momentos difíciles Concédenos prontamente lo que solicitamos Y danos Tu protección en nuestras vidas Guárdanos de todos los males y peligros Para que se nos muestre despejado el camino de salvación Ayúdanos para hacer el bien y evitar el mal Por Jesucristo nuestro Señor Amén Rezar el credo, Padre nuestro, Ave María y Gloria Hacer la oración y los rezos tres días consecutivos Puedes regresar al video para tenerlo por referencia Debajo en la descripción te dejo la oración por escrito Para que la puedas orar junto a mí No olvides darle un me gusta al video Y suscribirte al canal Para así cada día recibir una oración poderosa Y recuerda de siempre Difundir la palabra La palabra La palabra Oración al poderoso San Charbel Para conseguir dinero urgente Oh glorioso Santo Bendito monje San Charbel Llamado por Dios para vivir en soledad E inspirado por la luz de la Eucaristía Ilumina con tu inmensa luz nuestras vidas Danos esperanza y alivio en la adversidad Y con tu aliento fortifica nuestra fe y esperanza San Charbel Hijo bien amado de Dios Que en la ermita Apartado de todo en la tierra Y con auténtica pobreza y humildad Experimentaste el sufrimiento de cuerpo y alma Para entrar glorioso en el cielo Ayúdanos en los obstáculos y preocupaciones Sálvanos de todos los infortunios y estrecheces Que detengan y dificulten nuestro progreso San Charbel Santo milagroso E intercesor poderoso De todo necesitado Acudo a ti Con toda la confianza de mi ser Para requerir Tu siempre bondadosa ayuda Te ruego Intercedas ante el Señor Para que pueda conseguir El dinero que preciso Para salir cuanto antes De esta mala situación económica Que me agobia Y causa tanta preocupación A continuación Solicitar Lo que se necesita conseguir ¡Oh poderoso San Charbel! Una sola palabra tuya Jesús crucificado Nuestro salvador y redentor Es suficiente Para que Él se apiade de mí Y responda con celeridad A mi solicitud San Charbel San Charbel Lleva mi petición Lleva mi petición Lleva mi petición ante ellos Haz que vea resueltos Mis problemas Lo antes posible Ayúdame a amar siempre a Jesús Y a María Incrementa mi fe Haz que nunca pierda la esperanza Y que cumpliendo la voluntad de Dios Y que cumpliendo la voluntad de Dios Puede alcanzar la patria celestial Amén Amén Rezar el credo La salve y gloria La oración y los rezos Se hacen con gran fe y esperanza Durante tres días seguidos Si lo deseas Puedes prender Una vela blanca Al finalizar Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Vierta Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió de los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos Y por los siglos de los siglos Amén Si te ha gustado esta oración Por favor dale un me gusta Compártela Puede que alguien esté necesitando Esta ayuda también Y recuerda de siempre Difundir la palabra Muy buenos días hermanos y hermanas Jesús nos enseña a recuperar nuestra paz interior Confía en el Señor y haz el bien Habita esta tierra Y sé fiel Deleítate en el Señor Y Él te dará cuanto pidas Encomienda tu camino al Señor Confía en Él Y Él actuará Hará que como una luz Resplandezca tu justicia Como el mediodía Tu derecho Descansa en el Señor Y pon en Él tu esperanza No envidies a quien prospera A quien no para De tramar intrigas No te enfurezcas No te enfurezcas No te enojes No te exasperes Que harás mal Salmos 37 No te enojes Que colmas nuestras almas Rey de la gloria Triunfador del pecado Y de la muerte Dame descanso Y sosténme Para darme la paz Que necesito en mi vida Que necesito en mi vida Actúa en mi espíritu Y en mi corazón Para que me des alegría En los momentos de angustia Y tristeza Quita mis pesadas cargas Quita mis pesadas cargas Y pon en su lugar La dicha La alegría Y nuevas y mejores oportunidades Para alcanzar La verdadera felicidad Hoy dejo mi vida Hoy dejo mi vida Hoy dejo mi vida en tus manos Para que seas tú Quien abra caminos en mi vida Caminos de dicha y bendición Para que tu luz Se irradie sobre mi rostro Y me cubras Con tu plena felicidad Señor Jesús Permíteme estar alerta Ante todo mal que se me presente Y enséñame A escucharte siempre Pues Tus sabios consejos Son el norte Que mi vida necesita Gracias también Por proteger A las personas que amo Y caminar con ellas Llevándolas Por sendas de amor Y bienestar Quiero en este día Dejar todo lo malo atrás Aquello Que alguna vez me causó dolor Las decepciones Que he sufrido Las heridas del pasado Mis lágrimas Y aquellos recuerdos Que quiero borrar Todo eso Ya forma parte De mi pasado Y Te lo entrego a ti Misericordioso Señor Libera mis caminos De todo impedimento Que me dificulte Alcanzar mis metas Libérame De las personas Malintencionadas Y aléjame De todo aquello Que borre la sonrisa Que borre la sonrisa De mi rostro Yo Creo en ti Mi adorado y buen Jesús Y te pido perdón Por todas aquellas veces En las que te he fallado En las que te he decepcionado Sé Que he cometido errores Pero Te pido Que me ayudes A no volver A cometerlos Dame Una nueva oportunidad Para ser feliz Porque tú Eres mi esperanza Tú Eres quien va Delante de mí Con sabiduría Y entendimiento En ti Bendito Señor Están puestas Mis esperanzas Y todos Mis anhelos Quiero entregarte En este día Mi destino Lo dejo desde ahora Todo en tus benditas manos Porque sé que tú Siempre vas a estar a mi lado Acude en mi auxilio Rompe todas las barreras Limpia mis caminos Para que no me falte salud Trabajo Y la felicidad En cada aspecto de mi vida Para que toda mala circunstancia Sea solo pasajera Y pueda Bendito Señor Alcanzar la dicha Y la prosperidad Que tanto anhelo Y necesito Camina por mi casa Amado Jesús Y llévate Y llévate Toda preocupación Estrés Enfermedad Y tristeza Que puedas llegar a ver Pasa tu luz Como fuente De agua viva Por mi hogar Ilumina Y guía Cada miembro De mi familia Cólmanos De muchas bendiciones Hoy Y cada día De nuestras vidas Y oriéntanos Para complacer Tu voluntad Hoy Seré feliz Expulsaré De mi espíritu Todo pensamiento Negativo Me sentiré Más alegre Más alegre Que nunca No me lamentaré De nada Y toda esa energía De felicidad La transmitiré A mi familia Para que todos Nos contagiemos De ella Y la paz La armonía Y el amor Reine En nuestro hogar Hoy Seré dueño De mis sentimientos De mis nervios Y de mis impulsos Para triunfar Tengo que tener Dominio De mi mismo Hoy Trabajaré alegremente Con entusiasmo Y pasión Haré de mi trabajo Una diversión Comprobaré Que soy capaz De trabajar Con alegría Disfrutaré Mis pequeños triunfos Y dejaré De pensar En los fracasos Hazme Pequeño Y humilde Para dejarme Sorprender Por ti Abre mi corazón Para poder Comunicar al mundo La buena nueva De tu misericordia Ven a mí Cuando menos Lo esperé Aparece Cuando no lo tenía Previsto Hazte un hueco En mi jornada Déjate oír En la palabra De un ser cercano En la sonrisa De un ser querido En el trasluz De una mirada De alguien que quiero En la llamada De ayuda Del prójimo En tu palabra Siempre nueva Que aparece En cualquiera De las páginas De los evangelios Que mi alma Que mi alma Solo se llene De bendiciones Y para ello Te pido Claridad En mi mente Y en mi alma Para poder ver Lo bueno En todos Y en todo Haz Señor Que incluso Confirmación Libérame Señor Jesús Sorpréndeme Sorpréndeme Señor Cuando salga De mi corazón Alegría Pensamientos Hermosos Sentimientos Amables Afectos Bonitos Sentires Bondadosos O ternura De misericordia Que no son más Que tu presencia En mí Hazme ver Señor Que detrás De todo Estás presente Tú El Dios Hecho Hombre Te pido Que me des bondad Y sabiduría Para vivir Plenamente El presente Que es Donde la vida Sucede Y no perderme En pensamientos Del ayer Ni en el mañana Que es tan incierto Para que de este modo Pueda vivir Una vida libre De rencores Y ansiedad Por favor Dame la dicha De tener un alma noble Que pueda amar Sin límites Ni medida Pues El amor Es lo que le da sentido A la existencia Ayúdame a afrontar Este día Con optimismo Y cumplir Con cada una De mis obligaciones Con una sonrisa Hoy te pido Que mires mi vida Mi hogar Y la vida De las personas Que amo Por favor Acércate a nosotros Líbranos De todo mal Y permítenos Salir adelante En tu amor Y tu misericordia En el nombre De Jesús Amén Amén Que tengas Un bendecido día Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer Sagrado corazón Oración 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 para pedir ayuda En difíciles problemas Y necesidades Oh dulcísimo Jesús Oh mi tierno Señor De grandeza infinita Rey de amor Y espíritu De verdad Y paz Recibe mis plegarias Escúchame Y lléname De ti Me presento Lleno de ilusión Ante tu trono celestial Y te pido Fervorosamente Me recibas En tu sagrado corazón Ese divino corazón Que es fuente De vida Y de santidad Y bendito Dispensador De gracias Y favores A tu Sacratísimo Y adorado corazón Que es Admiración De los ángeles Y santos Casa de Dios Y puerta Del cielo Y templo Espléndido De la Trinidad Santísima Rindo toda alabanza Honor y gloria Y me entrego Y me doy Tal como soy A tu bondadoso corazón Consagro Todo mi ser Sin reserva Y solicito Ayuda y protección Con la mayor confianza Porque sé Que sólo en él Encontraré luz La paz El amor La fuerza Y el verdadero consuelo Y sé Que a través De él Llegaré al Padre Para que sean Solucionados Mis actuales Problemas Oh mi Señor Mi amable Y dulcísimo Jesús Que tu generosidad Me conceda Alivio Y esperanza Cuando esté Tan agobiado Que ya no pueda más Que tu corazón Me llene De favores Y bendiciones Cuando me resulta Imposible Resolver Lo que me preocupa Pues tengo Plena seguridad Que estando Tú a mi lado La tristeza Se tornará En alegría El desánimo Se convertirá En aliento Y el dolor Se cambiará Por agradable Sosiego Por los méritos Infinitos De tu preciosísima Sangre E intercesión Del corazón Inmaculado De María Santísima Tu bendita Madre Y adorada Madre mía Te ruego Que me acojas En tu sublime Corazón Y seas Mi auxilio Ante tanta Necesidad Y dificultad Divino corazón De Jesús Fuente De todas Las gracias Haz Que vea Cumplido Estos mis deseos Y anhelos Que con humildad Y confianza Deposito En ti Ruega El Padre Me envíe La ayuda Que tanto Necesito Para que pueda Salir De esta Muy angustiosa Situación Que es Causa De mi pesar Y me hace Sentir Tan mal A continuación Exponer El problema Y pedir Con muchísima Confianza Y fe Lo que se Desea Conseguir De esta Amén. 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 Sosiego y gozo que me falta. Que mi amor y entrega hacia ti me lleven a ser mejor, a servirte siempre con toda fidelidad y ayudar a mis hermanos más necesitados. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Así sea. A continuación, rezaremos tres Padre Nuestros, Ave María y Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. La oración se hace tres días seguidos, o nueve, como una novena, si la petición es muy difícil. Si te ha gustado esta oración, por favor dale un pulgar arriba, también puedes compartirlo, alguien más puede estar necesitándola. También puedes suscribirte al canal, para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Amén. 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 Padre eterno de infinita misericordia, te ruego con todo mi corazón y con humildad perdones a las pobres almas que vagan por el purgatorio. Te pido te apiades de las ánimas que están cautivas y que por medio de tu compasión y bondad obtengan su pronta liberación y puedan dejar de sufrir y cuanto antes gozar del cielo. Oh Virgen Santa María, Madre del Señor, tú que eres consoladora de los afligidos, acoge bajo tu protección a las ánimas que están en el purgatorio. Escucha en tu compasivo corazón sus tristes lamentos y padecimientos y por el poder que te otorgo tu Hijo Jesús, intercede ante Dios para que sean rotas sus cadenas y así puedan verse libres de las angustias que allí padecen. Queridas almas que vagáis por el purgatorio y pasáis por penas y sufrimientos, tengo confianza en vuestro poder para llevar mis sinceras súplicas ante el trono de Dios, pues sé que sois escuchadas eficazmente por él. Almas santas, almas purgantes, orad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotras para que el Altísimo en su infinita misericordia os conceda la gloria del paraíso. Oh benditas ánimas sabias y entendidas, presentad ante Dios vuestras peticiones. Vosotras que no desamparáis a los corazones abatidos, ni a los que desesperan y se angustian por sus problemas, ayudadme a salir de tanta adversidad y a calmar el dolor que siento por no tener paz y felicidad. Por el amor de Dios os suplico me escuchéis. Orad por mis necesidades y alcanzadme esta gracia, que yo rogaré para que subáis cuanto antes a los cielos y estéis muy cerca de Dios, la Virgen y la Corte Celestial. Con la ayuda del Padre Eterno y vuestras oraciones, saldremos victoriosos en nuestras dificultades y problemas y alcanzaremos a la Divina Misericordia, el consuelo, alivio y remedio que tanto ansiamos para nuestras graves adversidades y necesidades. No os olvidéis, benditas ánimas del purgatorio, que los que con fe y esperanza os invocamos, yo prometo hacer esta oración durante nueve días y después teneros presente y agradecer vuestros favores, prendiendo velas para daros luz. Y sobre todo, seguiré pidiendo por vosotras, para que encontréis el camino a la paz de los cielos y alcancéis el descanso junto el amoroso y bondadoso Dios. En vuestras manos deposito mi confianza, pues sé que pediréis por mis desesperadas necesidades. Y aunque es muy difícil, casi imposible, sé que con constancia y fe y vuestras oraciones puedo lograrlo en breve tiempo. Benditas seáis mis ánimas del purgatorio, os agradezco de corazón por estar cuando os necesito y deseo que pronto lleguéis a vuestro feliz destino final. Oh soberano Dios, creador de todas las cosas, vuelve tus ojos de clemencia a las del purgatorio y envía a tus ángeles para que las saquen de ahí. Perdona sus culpas y dales tu amparo para que no estén privadas de tu divina presencia. Que tu infinita y gran misericordia las lleve al descanso, para que en la perpetua paz brille sobre ellas la eterna gloria y a nosotros danos gracia. Favorecenos con tus soberanos auxilios, para que guardando los santos mandamientos no padezcamos la pena del desamparo y la falta de consuelo. Oh Santísima Virgen María, comprensiva y complaciente, a ti divina madre acudimos para pedirte seas intercesora ante el tribunal justísimo de Dios y allí pidas a tu hijo Jesús por el alivio y consuelo de las pobres almas del purgatorio, para que sean liberadas de sus penas, tormentos y aflicciones y las lleve a los eternos descansos de tu gloria. Ruega también por nosotros para que sean benevolente con nosotros y nos conceda el particular favor que a continuación les estamos pidiendo. A continuación pedir con mucha fe lo que se desea conseguir. Señor, líbranos del pecado. A continuación rezaremos tres Padre Nuestros Ave María y Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. La oración y los rezos se hacen nueve días seguidos. Encender una vela blanca o roja el último día, o los días que se deseen o se considere necesario. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor dale un me gusta. También puedes compartirlo a alguien que esté pasando por un mal momento. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Uriah Chancurá 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 ¡Suscríbete al canal!